Ay, especialmente para todos los barrios del país Nosotros somos la T y la M Y le mandamos cuapas y a perro Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Con ese traje baño parece de revista Y si te veo después del cangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo después del cangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El que votó yo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras Lo hacemos callado, nadie tiene que saber Y bueno, esto dice así Me sirve mix, parte 3 Para toda la gente Le mandamos cumbia, perro Tu me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la 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 Y rico la pasamos Tu me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la 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 Y rico la pasamos Oye, yo iré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Ella no quiere la corona en la cabeza Ya la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir Dice paso Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Por eso Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso Tequila pa' Colby ese payaso Le mandamos cumbia, perro Dice así Mi vecinita le gusta los jangueitos A cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera a la chamaquita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve E-A, 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 E-A Ay Depacito 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 Ya no la encuentro ni en mi ma이 Hoy no sé de ella Otra filipas a me lai Pero al nombre de ella Pensando voy a aprender otro, no sé qué pasó con nosotros Que tú te sueltes conmigo y no estés persia, persia La puerta está con seguro solamente por si acaso no pilla tu mai La calentura del high, ahora suéltate conmigo y no estés persia Ay, que suene ese punteo, porque si vos me llamás yo llevo volando Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao siempre soñando contigo Pero si me llamás le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Pero si me llamás le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Y bueno, seguimos con esto Quiero que entiendas que es una locura Pero bueno Pero bueno, ja, ja, ja Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Es tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Y bueno, con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos ustedes Que están de otro lado Te mandamos cumbia, perra Dice que soy un delincuente Por ahí la gente es lo que habla Por mi cablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque Él me trajo hasta aquí No me dejó sola y me di cuenta Quién está pa' mí Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con lo mío activao Ustedes todos me lo han dao Gracias